Y Padre nuestro, invocamos tu nombre de poder sobre tu Hijo, pidiendo, Señor, que lo uses como poderosamente lo usas siempre. Que fluya tu palabra, Señor, a través de él. Palabra que seguimos necesitando, anhelando. Palabra que nos afirma, palabra que nos ubica, que nos establece cada día más y más. Háblanos, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva con poder en esta noche, en cada uno de nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡El Señor les bendiga! ¡El Señor les bendiga! Gracias a Dios por esta bendición que Él nos concede. Hermosa de sentirlo, de oír su palabra, de ser bendecidos en su santo nombre. Gracias al Señor. Muchas gracias a los hermanos del consistorio por darme la oportunidad y la confianza, pues, para predicar en esta convención. Y gracias a Dios por todos los hermanos que han participado, pues, en este gran trabajo. Y aquí está el Señor, que de seguro les va a bendecir muchísimo a todos por su labor. Señor, que Dios bendiga a los hermanos de Misiones, organizaron un stand, hicieron un grande trabajo, trabajaron mucho en el desfile, que Dios los bendiga a ellos muchísimo, a la hermana Lida, que con su grupo, ha estado muy pendiente de la promoción de la ofrenda y también del informe de todo lo que se está haciendo en Colombia y fuera de nuestro país. Bueno, vamos entonces a leer la palabra del Señor. Yo creo que ustedes ya están dispuestos. Hemos cantado, hemos adorado al Señor, lo hemos sentido, hemos oído unos sermones lindísimos, llevamos palabra en nuestros corazones y eso es muy bueno para el pueblo del Señor. San Juan, capítulo 1. El tema de esta noche es El bautismo del Espíritu Santo San Juan, capítulo 1, el versículo 33, dice la palabra de Dios Aquí nos está hablando Juan el Bautista Y yo no le conocía Pero el que me envió a bautizar con agua Aquel me dijo Sobre quien veas descender el Espíritu Y que permanece sobre él Ese es El que bautiza con el Espíritu Santo ¿Y cuántos creen aquí esta noche que solo Jesús bautiza con el Espíritu Santo? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estoy contento Y al mismo tiempo Uno se preocupa un poco porque seguro algunos Estarán pensando ya en su salida Pero vamos a tratar de ser lo más breves posible Y quiero cantar algo antes de arrancar Porque aquí están los hermanos, cierto Algo sobre el Espíritu Santo ¿Ya no iban a cantar o sí? Algo cortico aquí y arrancamos Mientras ellos Cuadran aquí ya para arrancar este Con este cántico Hay otro versículo que quiero leerles Que está en San Juan capítulo 20 El versículo 22 Y habiendo dicho esto Sopló Y les dijo Recibid El Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! Otra vez Estoy aquí Para adorarte Jesucristo Mi corazón Te anhela más Quiero rendirme A tus pies Señor Estoy sintiendo Tu Espíritu en mí Siento correr La unción Aquí Me está tocando Tu fuego celestial Y en tu presencia Yo quiero adorar Jesús Tú estás aquí Siento Siento Que me lleno De ti No quiero Pararte Adorar Pues me das Libertad Jesús Tú estás aquí ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Siéntense hermanos Por favor Los que están de pies Jesús Tú estás aquí Jesús Tú estás aquí El bautismo El bautismo Del Espíritu Santo Sería o Seguramente Que la mayor parte De los Hermanos Que han venido Muchos Muchos Vienen Con esa Expectativa De muchos Lugares Aún De las mismas Iglesias De aquí De la ciudad Y están Pensando Y no Solo Pensando Sino Deseando Recibir El Espíritu Santo Tener Tener Esa Experiencia Linda Y hermosa De hablar En nuevas Lenguas De hablar En lenguas Por el Espíritu Santo O en el Espíritu Santo Eso es la Experiencia Más linda Que hay Si le preguntamos A los Que ya La hemos Vivido Uno no Tiene Palabras Para Explicar Lo que Se siente Lo que Se vive En el Momento En que Se recibe El Bautismo Del Espíritu Santo Todos Tenemos Una Experiencia De pronto Diferente Pero Es el Mismo Espíritu Y son Las Lenguas Que da El Espíritu En el Momento Que nos Bautiza Yo llegué Al culto Un día Fueves Me Bautizaron El domingo Anterior Y el Fueves Llegué Al templo Con un Deseo De orar Y sentí Acá Una Sede Y un Toque Especial Del Señor En Mi Vida Me Arrodillé Y yo Sentí Que algo Iba a Pasar Esa Noche En Mi Vida Empezaron A cantar Un Coro De Adoración Y Algunos Hermanos Sintieron Al Señor Y Comenzaron A Hablar En Lenguas Y De Pronto Yo Sentí Algo Tan Grande Dentro De Mí Y Yo Grité Gloria Dios Gloria Dios Pero Sentí Que No Pude Decir Lo Que Quería Decir Las Manos Me Temblaron Y Sentí Como Temor Y Me Agarré Las Manos Y Con Los Ojos Cerrados Empecé A Gritar Gloria Dios Pero Se Me Movía El Cuerpo Yo Sentía Algo Tan Sobrenatural Que Yo No Podía Estarme Quieto Algo Me Movía Y Seguí Gritando Y La Lengua Se Me Puso Pesada No La Pude Manejar La Manejó El Espíritu Santo Y Comencé A Hablar En Otras Lenguas Como Da El Espíritu Santo A Las Personas Que La Sella Gloria Dios Tal Es Una Media Hora O Cuarenta Minutos Sentí Que Los Hermanos Me Rodearon Y Oía Que Decía Por Allá Lejos Decían Este Hermano Tan Nuevo Se Bautizó El Domingo Y Vea Recibió El Espíritu Santo Está Hablando En Lenguas Pero Hermanos Yo Sentía Algo Tan Grande Sobrenatural Algo Especial En Mi Vida Y Yo Quiero Decirle A Todos Los Que No Han Recibido El Espíritu Santo Se Puede Recibir Esta Tarde Dígan Amén Los Que Creen Que Se Puede Recibir Espíritu Santo Está Dado Y Dígan Amén Los Que Desearían Hablar En Nuevas Lenguas Por El Espíritu Santo Esta Noche Pueden Decir Amén Los Que Quieren Hablar En Lenguas A Ver Un Amén Fuerte De Los Que Desean Hablar En Lenguas Aleluya Ay Yo siento Algo Especial Hay Algo De Ver De Ver De Ver El Señor Va A Bautizar Esta Noche Aquí A Muchas Personas Juan El Bautista Tuve Una Experiencia Linda Hermosa Gran Predicador Vino A Preparar El Camino Del Señor Los Corazones De Los Israelitas Enseñándoles El Arrepentimiento Y Bautizándolos En Agua Para Arrepentimiento Como Dice La Biblia Y Un Día Vino Vino Buscando A Juan Para Ser Bautizado Por Él En El Río El Jordán Y Y Juan Lo Tuvo Cerca No Quería Bautizarlo Le Le Dijo Señor Yo Necesito Ser Bautizado Por Ti Tú Vienes A Mí Pero El Señor Le Dijo Deja Porque Conviene Que Cumplamos Toda Justicia Pero Mire Lo Que Dice Juan Yo No Le Conocía No Le Conocía Pero El Que Me Envió Bautizar Con Agua Para Arrepentimiento Me Dijo Quien Envió A Juan El Mismo Dios Todo Poderoso Que Se Manifestó En Carne Que Vino A Este Mundo A Buscar Y Salvar Lo Que Se Había Perdido Dios Se Hizo Hombre Digan Amén Los Que Creen Que Dios Se Hizo Hombre Y Juan Dijo Él El Que Me Envió A Predicar Él Me Dijo Sobre Aquel Que Descienda El Espíritu Santo Y Permanezca Sobre Él Esa 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 Toda La La Plenitud De Dios La Biblia Dice Que Dios Estaba En Cristo Es decir Jesús Estaba Lleno Del Espíritu Santo Es El Único Que Pudo Recibir Sin Medida Toda La Plenitud Estaba En Él Por eso Juan Oyó Esa Voz Y Tuve Esa Revelación Aquel Sobre Quien Desciende El Espíritu Santo Y Permanece Sobre Él Ese Es Ese Es El Que Bautiza Con Espíritu Santo Y Fuego Y Este Grupo De Predicadores Sabe Que Eso Es La Verdad Jesucristo Es El Que Bautiza Con El Espíritu Santo Alabanzas Al Señor Por Favor Levanten La Mano Los Que Creen Que Jesús Es El Que Bautiza Con Espíritu Santo Por Favor Dígan Amén Los Que Lo Creen Ese Es El Mismo Que Está Aquí En Este Estadio Esta Noche El Mismo Que Ha Usado Los Labios De Estos Preciosos Predicadores El Mismo Que Ha Ungido Y Ha Preparado Todo Y Ha Organizado Esta Convención El Que Está Aquí El Es El Que Bautiza Con El Espíritu Santo Y Yo Creo En El Bautismo Del Espíritu Santo Porque Yo Fui Bautizado Con El Espíritu Santo Y He Visto Mucha Mucha Gente Recibir El Espíritu Santo Y Estos Ministros Preciosos Son Testigos De Como El Espíritu Santo En Sus Congregaciones Bautiza Con El Espíritu Santo Y Hay Una Evidencia De Hablar En Otras Lenguas Juan Tuvo Una Revelación Acerca Del Señor Jesús Que Era El Cordero De Dios Claro Y Al Mismo Tiempo El Que Bautiza Con Espíritu Con El Espíritu Santo Primero Debía Entrar El Señor En El Proceso Del Sacrificio Es decir Su Muerte Sepultura Y Resurrección Y Entonces Derramaría El Espíritu Santo Sobre Los Que Crey En Él El Testimonio De Juan El Bautista El Bautiza Juan El Bautista En su Apreciación Y Revelación Fue Verídico Real Y Verdad Y Verdad Su Testimonio Y Su Apreciación Su Revelación De Todo Esto Sobre Quien Veas Descender El Espíritu Santo Y Que Permanece Sobre Él Ese Es Está Seguro Ese Es El Que Bautiza Con Espíritu Santo Quien Es El Que Bautiza Con Espíritu Santo Pues Aquel De Quien Juan No Era Digno De Desatar La Correa De Su Calzado El Que Venía Tras El Que Era Más Poderoso Que Él Del Cuáles Evangelistas Lo Presentaron Mateo Como El Rey Este Es El Que Bautiza Marcos Como El Siervo Lucas Como El Hombre Sensible En Las Necesidades De La Humanidad Y Juan Como El Hijo De Dios Y Hay Algo Importante Que Quisiera Compartir Los Profetas Anunciaron Que Él Vendría Por Revelación De Dios Porque Esto Es Una Conexión Total Del Espíritu Santo Enlazando Todo Este Proyecto Grande Y Maravilloso Moisés Un Día Dijo Hablando De La Venida Del Mesías Del Que Bautiza Con Espíritu Santo Dijo Moisés A Los Padres El Señor Vuestro Dios Os Levantará Profeta De Entre Vos De Entre Vuestros Hermanos Como Como Amén A Él O Ir En Todas Las Cosas Que Os Hablé Esto Lo Cito Pedro En El Capítulo 3 Del Libro De Los Hechos Hablando De Esa Profecía Maravillosa David Habló De Él Y De Su Sacrificio En El Salmo Número 22 Isaías Habló En El Capítulo 7 Porque Aquí El Señor Nos Dará Señal Una Virgen Concibirá Y Dará Luz Un Hijo Aleluya Y Su Nombre Será Emanuel Que Quiere Decir Dios Con Nosotros Isaías Dice En El Capítulo 9 Y El Verso 6 Porque Un Niño Nos Es Nacido Hijo Nos Es Dado Y El Principado Sobre Su Hombro Y Será Llamará Su Nombre Como Será Admirable Que Más Consejero Que Más Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe De Paz Lo Declararon Entonces Los Profetas Isaías Lo Ve En Su Su Sufrimiento También También Lo Ve En Su Sacrificio Cuando Él Dice Que Fue Menospreciado Quien Ha Creído A Nuestro Anuncio Y Sobre Quien Se Ha Manifestado El Brazo De Jehová Subirá Cual Renuevo Delante De Él Y Como Raíz De Tierra Seca No Hay Parecer En Él Ni Hermosura Le Veremos Más Inatractivo Para Que Le Deseemos Despreciado Y Desechado Entre Los Hombres Varón De Dolores Experimentado En Quebranto Y Como Que Escondimos De Él El Rostro Fue Menospreciado Y No Lo Estimamos A Este Que No Estimamos Ciertamente Llevó Nuestras Enfermedades Sufrió Nuestros Dolores Y Nosotros Le Tuvimos Por Azotado Por Herido De Dios Y Abatido Mas Él Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Y Por Su Herida Por Su Laga Fuimos Nosotros Curados Digan Amén Aquí Los Que Están Curados De Esa Herida Que Nos Cubrió Desde La Corona Hasta Los Pies Esa Enfermedad Tremenda Del Pecado Él Nos Curó Estamos Curados Estamos Sanos La Medicina La Sangre Del Cordero La Sangre De Jesucristo Nos Limpió Nos Sanó Nos Hizo Aleluya Nuevas Criaturas Nuevos Hombres Nuevas Mujeres Aquí Está El Que Salva El Que Toca Y El Que Bautiza Con El Espíritu Santo Aleluya Por Favor Dígan Amén Los Que Creen Aquí Está Ese Es Que Fue Molido Por Nuestros Pecados El Que Bautiza El Que Bautiza El Que Bautiza El Que Bautiza Con Espíritu Santo El Que Bautiza Aleluya Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Y yo no le conocía Hay muchos que no le conocen Aún han llegado pero no le conocen Cómo es Él Su amor, su misericordia, su poder Su naturaleza divina Lo que se siente aquí dentro de nuestro ser Cómo se rompen las cadenas Cómo la persona queda libre Cómo la persona empieza a vivir una nueva vida Muchos no le conocen aún Pero por favor Díganme a los que le quieren conocer Como el que bautiza con Espíritu Santo No, escuché un amén con alegría ¿Verdad cuántos lo desean Que Él los bautice con el Espíritu Santo? Él es el que bautiza No le conocía Pero le dieron la señal Yo no sé si a muchos el Señor Tendrá que hacernos un examen aquí El Señor un día dijo a sus discípulos Ustedes que andan entre la gente por ahí ¿Qué dicen las gentes de mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué apreciación tienen de mí? Y ellos dijeron Algunos dicen que ustedes Juan el Bautista Otros dicen que ustedes Jeremías Elías o alguno de los profetas No me conocen No saben que yo soy El que bautizo con el Espíritu Santo ¿Y vosotros quién decís? Que soy yo Que están más cerca Que han oído mis enseñanzas Que me han acompañado ¿Qué dicen ustedes de mí? Y se miraba el uno al otro Hasta que Pedro interrumpió y dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Pedro dijo a ustedes Jesús le dijo Bienaventurado eres porque no te lo reveló No carne ni sangre Esto viene de arriba Hoy hay gloria de Dios aquí Hoy se derramó el Espíritu Santo Desde el cielo De la presencia de Dios Yo he sentido este día Un mover del Espíritu Santo Aleluya Cuántos han sentido el toque En este día del Espíritu Santo Un amén bien fuerte De los que han sentido el toque Del Espíritu Santo Griten gloria a Dios Los que han sentido el toque Del Espíritu Santo Y digan amén Los que desean un toque especial Para despedirnos de esta convención El Señor Jesús El Señor Jesús vio que la gente No lo conocía bien como Él es Ni quien era Él El Mesías El enviado Dios buscando al perdido Un día le dijo a los tres Bueno primero habló con Felipe Cuando Él le hizo una pregunta O le dijo por favor Señor Tenemos un enredito con esto Del Padre No sabemos Cómo es el asunto Dónde está Él Quién es Él Muéstrenos el Padre Muéstrenos el Padre Y se acabó Quedamos claritos con este tema Y el Señor se queda mirándolo Y le dice Felipe Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Aleluya como dices tú Muéstranos el Padre No crees que yo soy No crees que yo soy en el Padre Y el Padre en mí Jesús es Dios Jesús es Dios Jesús es Dios Y es el que bautiza Con Espíritu Santo y juego El Señor dijo a estos hay que Hay que hacerles una revelación más clara Venga Pedro Juan Jacobo Caminen al monte Para que se den cuenta con claridad Quién soy yo El que bautizo con Espíritu Santo Vengan Síganme Se los llevo al monte Y sus vestiduras Comenzó a transformarse Sus vestiduras Se pusieron blancas Dice Lucas Ningún lavador Las puede hacer tan blancas Eran blancos Sus vestidos Era la gloria Era la gloria Era la gloria De Dios ahí Jesús es Dios Jesús es Dios Y Él bautiza con el Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sin gloria está aquí! ¡Gloria está aquí! ¡Gloria está aquí! ¡Gloria está aquí! ¡Gloria está aquí! O sea que ese que dijo Juan Él lo trata así en el texto Ese que bautiza es el mismo de ayer Es el mismo de hoy y es el mismo de siempre El Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas Tiene autoridad en el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra Él es Dios soberano Él es Rey de Reyes Él es Señor de Señores Él es Creador de todas las cosas Ese es Aleluya El que en la antigüedad derramó de su espíritu Sobre los profetas Sobre Reyes Los profetas recibían una unción Por algún tiempo para realizar un ministerio Pero ellos sintieron ese poder sobrenatural Sobre sus vidas Sí, sí Lo sintió Saúl como Rey Lo transformó Lo hizo un nuevo hombre Lo mudó Lo sintió David Desde el momento que fue ungido Dios estaba con él Y cuando se enfrentó al demonio Que molestaba a Saúl El poder del Espíritu Santo Alejaba al demonio Lo sintió cuando se enfrentó a Goliat Aquí iba una piedrecita solamente Una piedrecita Pero esta piedrecita en la onda La maneja El Todopoderoso El que derramó el Espíritu sobre mí Díganme los predicadores Que sintieron esa unción Para predicar el Evangelio de Jesucristo Aleluya 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 Los llenó Hicieron el trabajo Jeremías Sentía un fuego Fue hasta la muerte, no importa Pero lo que había metido aquí Eso no lo dejaba Estos predicadores llevan algo aquí en el alma Llevamos algo aquí, si o no Eso es lo que nos hace permanecer Hay algo aquí metido dentro de nuestro ser El Dios de los reyes y profetas que los usó Es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego Dios es Dios, Dios se hizo hombre Ese es el que bautiza con Espíritu Santo Fue ese que prometió a sus discípulos Diciéndoles vea, yo no los voy a dejar solos Yo no los voy a dejar huérfanos Yo me voy, pero vendré a vosotros Y os bautizaré con Espíritu Santo Mi Espíritu morará en ustedes Y estos predicadores son testigos ahora Que Él está en nosotros Que Él va con nosotros, aleluya Aleluya El Señor se aparece a los discípulos A los apóstoles Están encerrados Atrancada la puerta, tienen miedo Porque el Señor había muerto Estaba, fue colgado Lo bajaron del madero Usted sabe la situación en que Él quedó Una corona de espiras Bañado en sangre Sus manos traspasadas Y sus pies Y allí dio su vida por nosotros Al atardecer despegaron su cuerpo de la cruz Y José de Arimatea lo tomó en sus brazos Lo envolvió en sábanas blancas Los sudaderos Las sábanas, los liencillos Lo envolvió y se lo llevó a un sepulcro Donde nadie había sido sepultado Lo colocó en el sepulcro Y los gobernantes religiosos Hicieron colocar una piedra grande En la cueva, en la boca del sepulcro En la puerta Nadie entrará a llevarse el cuerpo Y le pusieron una guardia ahí Día y noche los guardianes No lo vayan a dejar sacar Ustedes lo pagarán Pero al tercer día La piedra se hizo a un lado Porque Él es Dios sobre la naturaleza Él es Dios sobre los mares Él es Dios sobre el universo Él es Dios sobre todas las cosas La piedra sintió terror Se extremeció y se corrió No la corrieron los ángeles No, no, no Los ángeles estaban sentados en la piedra No estaban moviendo la piedra La piedra se alejó De la puerta del sepulcro Y el que había estado envuelto en sudarios Allí se sentó en la camilla esa Y entonces se sentó Se levantó Envolvió las sábanas Envolvió los sudarios Dejó todo en orden Y fue saliendo De la sepultura El rey El que bautiza Con Espíritu Santo y juego ¿Cuántos creen que Él es el que bautiza? ¿Cuántos pueden gritar amén Toda esta congregación? A ver un amén bien fuerte Resucitó y los discípulos estaban encerrados Puertas atrancadas Había terror, miedo Cuando entró alguien Y este por donde se entró Dios mío La puerta está cerrada Y se quedó mirándolos Y le dijeron No teman No teman Un espíritu no tiene carne Ni tiene hueso Miren que yo mismo soy Mírenme la señal Y todo aquí Pasa vosotros hijos Es el Señor Pero que le decimos Que le decimos Callados Viendolo ahí de pie Resucitado Entonces Como ya la obra Aleluya De la redención Había llegado a su punto Entonces empezó a decirles Soplo sobre ellos Y les dijo Recibid El Espíritu Santo No se alegran ustedes de haber recibido El Espíritu Santo Dígame en la congregación que recibió El Espíritu Santo El bautismo del Espíritu Santo Lo da el que se levantó Suelto los dolores de la muerte El que venció la muerte Y se levantó de la tumba Este es Ese es Ese es Ese es El que bautiza Con el Espíritu Santo Y esta iglesia Lo cree Y lo grita Voz en cuello Ese es Verdad Predicadores Queridos Ese es El que bautiza Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Hay algo sobrenatural Aquí hay algo Aquí está El que se levantó De entre los muertos En medio de sus mensajeros Sus predicadores Levanten la mano Predicadores Por favor Y den gracias Al que nos bautizó Con el Espíritu Santo Y nos puso En este ministerio Precioso El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Es una experiencia sobrenatural Y solo la da esa experiencia el Señor Jesús Y se manifiesta con las lenguas Porque Él es el que da las lenguas Para que cada uno hable según Él quiere Hermanos, son miles de personas que han recibido millones El Espíritu Santo Y uno ve cantidades a veces hablando en lenguas En un culto, en un momento en que el Señor derrama su Espíritu Santo Pero uno no oye dos personas hablando las mismas lenguas jamás Porque el Espíritu Santo es el que maneja Y Él le da a cada uno las lenguas que debe hablar Y en el día de Pentecostés salían mensajes gloriosos A más de 18 idiomas que estaban presentes Gente de muchos países Pero entendían lo que se hablaba por el Espíritu Porque las lenguas siempre tienen una razón Es lo que hay dentro Se manifiesta fuera El sello del Espíritu Santo Y en esas lenguas por el Espíritu Se adora a Dios Se engrandece a Dios Se alaba a Dios Se hacen cosas lindas para Dios Aunque uno no las entienda ¡Gracias! 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 Este mismo hecho Pasó con los samaritanos El Espíritu Santo El Espíritu Santo los llenó Pedro y Juan oraron por ellos Porque no habían recibido el Espíritu Santo Y fueron llenos Bautizados con el Espíritu Santo Porque Jesús de Nazaret los bautizó Jesús el Dios Todopoderoso Y hablaban en lenguas Tanto que eso impresionó demasiado a Simón ¿Cómo era posible que al imponerles las manos Recibieran este poder sobrenatural? Porque esto lo hace el que bautiza Con el Espíritu Santo ¡Dios! Hay mucho tiempo ¡Dios! Yo creo que no hay mucho tiempo Pero si es cuando el Espíritu Santo Que es el Espíritu Santo No hay mucho tiempo Si es que no hay mucho tiempo Para más de los campos ¡Dios! Gracias. Este estadio está lleno de su gloria hoy, Señor. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que le aman. Los que lo conocen, conózcalo hoy, sus hijos, para el que guarda su palabra, para el que le obedece, para los que creen en Él, hablarán en nuevas lenguas, para los que tienen sed, en el gran día, terminando la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿cuántos tienen sed aquí esta noche? Un amén de los que tienen de verdad mucha sed de Dios. Como si esto fuera poco diciente y claro, el apóstol Pedro, refiriéndose a esta experiencia, dijo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hoy aquí somos llamados por el Señor. Hoy tenemos en nuestras congregaciones miles de creyentes, de todas las edades, razas, culturas y niveles socioeconómicos, que han sido receptores de tan grande promesa, nuestra iglesia sigue siendo influenciada por la actividad del Espíritu Santo. El fuego de Pentecostés sigue aún vigente y lo será hasta que el dueño de esta iglesia la traslada de este mundo. Aleluya, para que esté con Él para siempre y sólo así, dijo San Pablo, cesarán las lenguas, terminará el bautismo con el Espíritu Santo cuando Él se lleve a la iglesia. Bien, pero mientras la iglesia esté aquí, el Señor sigue bautizando con el Espíritu Santo. Por lo tanto, todavía hoy, en pleno siglo XXI, debemos buscar incansablemente el ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizados con su Espíritu. El bautizar con el Espíritu Santo, sólo lo hace Jesucristo. Él continúa en esta actividad, el que bautiza, que quiere decir que seguirá bautizando hasta que levante a su iglesia. ¿Por qué debemos recibir el Espíritu Santo? Y con esto yo voy a terminar. Son muchas las razones por las cuales el creyente debe recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aquí consideraremos las más importantes, las razones. Si los apóstoles necesitaron tener esa experiencia, nosotros mucho más. Los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Las mujeres que siguieron al Señor Jesús recibieron el Espíritu Santo también. Hechos 1.14 estaban reunidas. María, la madre de Jesús, quien por el Espíritu Santo concibió al Salvador, recibió al Espíritu Santo. Cada uno de los 120 en el aposento alto recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Los tres mil que se convirtieron el día de Pentecostés necesitaban recibir la promesa del Espíritu Santo. Si todos estos necesitaron recibir el bautismo del Espíritu Santo, entonces usted y yo necesitamos esta bendición también hoy. Porque aquí está el que dijo Juan, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Mira hermanos, toda esta congregación aquí se está sintiendo algo poderoso, sobrenatural. Yo sé que allá también, ¿por qué no se colocan sobre sus pies? Todos sobre sus pies. Deseamos verlos de pie a todos. ¿Cuántos sienten que se mueve aquí el Espíritu Santo? Hay un mover de la gloria de Dios. Y si usted no fue sellado ya, va a hablar en lenguas. Algo más, si usted está enfermo, díganme los que creen que lo puede sanar el Señor, tocarlo. Levanten sus manos, por favor, todas sus manos. Y dígale Señor, quiero un toque especial hoy. Gracias. Gracias. Gracias.